Ey, toda mi gente de México está cordialmente invitado a visitar productos de belleza, Arabella, ya sabes, te loco Ey, si tú quieres lucir y verte hermosa, ya te esperamos en Arabella Tú quieres lucir y verte hermosa, linda, preciosa, como una rosa Vamos Arabella, mira, visita Arabella Vamos Arabella, mira, visita Arabella Vamos Arabella, mira, visita Arabella Salen damas preciosas, como una rosa Vamos Arabella, mira, visita Arabella Vamos Arabella, mira, visita Arabella Vamos Arabella, mira, visita Arabella Salen damas preciosas, como una rosa Como femenino del Toluca Las diablas rojas, todas son hermosas Con Arabella se ven preciosas Así que te invitamos a Arabella, otra cosa Tenemos los mejores cométicos de México Son 30 años maquillando a la mujer Gracias a mi país por su amor y su querer Por permitir ponerme ya toda esa mujer Con la cremita El perfume Con la fragancia Así que todo México visita Arabella Con la cremita El perfume Con la fragancia Así que todo México visita Arabella Si tú quieres lucir y verte hermosa Ya te esperamos en Arabella Si tú quieres lucir y verte hermosa Linda, preciosa, como una rosa Vamos Arabella, mira, visita Arabella Vamos Arabella, mira, visita Arabella Vamos Arabella, mira, visita Arabella Salen damas preciosas, como una rosa Como Lucas, peigo, te temo Arabella Hazte un pedido directo a tu casa Y visita también, to dándote a sucursales Que prendas Arabella, porque esa es la que vale Arabella, Arabella, Arabella Arabella, Arabella, Arabella